España será el país más representado en la 13ª Bienal de Arte de La Habana, un evento que ha llegado incluso a la propia embajada, intervenida por estos días con una instalación que ha convertido a la sede diplomática en un edificio en construcción con andamios, pintadas y hasta botas de albañil. País en construcción es el título de la instalación a cargo del colectivo cubano-español encabezado por Idaña del Río y Leire Fernández, que ha tomado los espacios interiores y exteriores del emblemático palacete ubicado en la Habana Vieja, aunque no sin prometer que las paredes recobrarán su blancura original tras la Bienal. En este caso estamos haciendo el camino inverso, estamos mostrando los elementos reales de la construcción y nos estamos inspirando un poco en esos propios elementos y en el concepto de país en construcción. Del Río, junto a Celia Ledón y Gabriel Lara, ha convertido espacios habitualmente diáfanos en zona de obras y sobre las superficies de blanco se ve ahora un enorme mural salpicado por pintadas alusivas a la construcción que sube en espiral por toda la escalinata de la embajada hasta la terraza de impresionantes vistas al malecón y la fortaleza del Mor. La terraza es un espacio multifuncional, queríamos que sirviera para presentar los proyectos que tienen, entonces es una mezcla entre chill-out y zona constructiva. Los andamios son sofás, los bloques son sillas, es como también esa dualidad del uso que tiene las cosas un poco improvisadas pero que al final funcionan. La inusual intervención es solo una de las numerosas aportaciones españoles a la Bienal Habanera, en la que participan 15 artistas de ese país y a la que Acción Cultural Española ha destinado un presupuesto seis veces mayor que en la edición anterior. La decimotercera Bienal, que abre sus puertas durante un mes en la capital, debía celebrarse en 2018, pero fue pospuesta a este año debido a los graves daños causados en Cuba por el huracán IRMA a finales de 2017.